¡Hola! ¿Cómo estás? Hoy te voy a explicar qué es el mercantilismo, su origen histórico, sus características y sus representantes más importantes. El mercantilismo es una teoría de economía política que fomenta lo nacional para poder crear una sociedad rica y poderosa. El gobierno busca regular su economía y comercio para promover así la industria nacional, a expensas de otros países. Está asociado con políticas que restringen las importaciones y aumentan las existencias de oro. Contrasta con la teoría del libre comercio, que sostiene que la mejor forma de mejorar el bienestar económico de los países es mediante la reducción de aranceles y el libre comercio. El pensamiento mercantilista apoya que los países busquen lograr excedentes comerciales para generar el ingreso de oro o metales preciosos. El bienestar económico de un país se puede medir por la cantidad de metales preciosos que posea. El mercantilismo europeo original del siglo XVI se considera actualmente una teoría económica en desuso, reemplazada por la economía de mercado y las leyes de la oferta y la demanda. El mercantilismo de hoy consiste básicamente en políticas económicas que restringen la importación de productos extranjeros. Origen y contexto histórico Los orígenes del mercantilismo están relacionados con la escuela de pensamiento del lingote, que se enfocaba directamente en las transacciones de metales preciosos. Estas dos escuelas de pensamiento tuvieron una superposición temporal, aunque finalmente prevaleció el mercantilismo. El sistema mercantilista estimuló que los países se desarrollaran a partir de los restos del feudalismo. En los frentes económico y militar competían Inglaterra, Francia, Holanda y España, creando fuerzas laborales y armadas calificadas. Con la llegada del capitalismo y de la industrialización, se asentaron las bases para el mercantilismo. Se reforzó la necesidad de una nación autónoma que protegiera sus derechos comerciales. Los comerciantes apoyaban al gobierno nacional para que los ayudara a vencer a los competidores extranjeros. El mercantilismo influyó totalmente en las ideas e implantación de políticas económicas europeas, desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII. La noción de mercantilismo como idea formal fue identificada por Adam Smith en 1776 en su libro La riqueza de las naciones. Actividades coloniales El mercantilismo se involucró en las diferentes actividades coloniales europeas, como la Compañía Británica de las Indias Orientales, teniendo un gran impacto dentro del contexto de Europa Occidental, así como en sus sistemas coloniales. Para que este modelo económico fuera exitoso, era esencial maximizar el valor extraído de las colonias, manteniendo una balanza comercial favorable para las potencias europeas. Por ello, los países europeos esclavizaban a personas en África para llevarlas a trabajar en sus colonias. El trabajo de las personas esclavizadas se utilizaba en una variedad de roles laborales, como recoger algodón o cosechar azúcar, que luego se enviaba de regreso a Europa convertidos en productos de consumo. Las colonias proporcionaban las materias primas necesarias para producir bienes manufacturados y brindaban un mercado para estos productos manufacturados. Características del pensamiento mercantilista Elevados aranceles y subsidios Esta es una característica casi universal de la política mercantilista. Los aranceles eran bastante altos para los productos elaborados que se importaban. Los subsidios se daban en la forma de dinero para construir grandes infraestructuras. Proteccionismo y regulaciones El mercantilismo se basa en la intervención del gobierno para regular el comercio internacional y así proteger las industrias nacionales. Las políticas mercantilistas implican la protección de las empresas locales a través de regulaciones. En el contexto del comercio internacional se logra una balanza comercial favorable a través de regulaciones gubernamentales, como aranceles y restricciones a las importaciones. El mercantilismo sentó las bases para el nacionalismo y el proteccionismo tal como es hoy. En todos los países capitalistas, la gran recesión de 1930 exacerbó la tendencia hacia el mercantilismo. Apoyo a industrias nacionales La autosuficiencia económica es vital, exigiendo esto aumentar la producción nacional. Las industrias nacionales se apoyan mediante el establecimiento de monopolios y asignando capital para estimular su crecimiento. Esta forma de proteccionismo económico estaba destinada a fomentar la autosuficiencia, oponiéndose directamente a la economía del libre mercado comercial. Producción agrícola Se deben producir suficientes alimentos para sustentar a la población nacional. Los productos agrícolas se pueden importar, pero mediante el intercambio con la exportación de productos manufacturados. Intervención del gobierno El mercantilismo se presta mucho para que el gobierno se involucre con fuerza en la dirección de la actividad económica. En lugar de intervenir con una presencia militar, lo hace con una presencia política para proteger el desarrollo económico. Acumulación de reservas monetarias Se caracteriza porque los países implantan políticas económicas que buscan acumular reservas monetarias mediante una balanza comercial positiva, exportando especialmente productos manufacturados. Representantes del mercantilismo Thomas Munn Su asociación con la Compañía de las Indias Orientales fue gran motivador de sus escritos. Destacó los elementos no tangibles en la balanza de pagos, como el comercio de servicios y los ingresos y transferencias netas. Analizó las políticas comerciales. Como la excepción de impuestos de exportación a los productos manufacturados, desarrolló un modelo de tipos de cambio determinados por el mercado. Joshua Scheidt Indicó que el comercio internacional no podía ser unidireccional, siendo inevitable algunas importaciones. Relacionó las tasas de interés con el comercio, mostrando que una baja tasa de interés fomentaba la expansión comercial. Desarrolló una teoría económica colonial, vinculándola al empleo local. Descubrió que la emigración producto del colonialismo creaba en el extranjero una demanda adicional de productos del país de origen, donde los trabajadores locales podían emplearse mejor. Jean-Baptiste Goldberg Este francés estudió las teorías económicas del comercio exterior. Pedía una estrategia económica que protegiera a la corona francesa de una clase mercantil holandesa en ascenso, aumentando el tamaño de la Armada francesa para que Francia controlara sus rutas comerciales y así aumentar su riqueza. Aunque sus prácticas resultaron infructuosas, sus ideas fueron muy populares, hasta que fueron eclipsadas por la economía del libre mercado. Antonio Serra En su escrito, Tratado sobre las causas que pueden hacer que abunden metales preciosos en reinos donde no hay minas, se encuentra plasmada la visión mercantilista de este italiano. Indicaba que algunos países poseían minas, pero en otros países la presencia de estos metales podía atribuirse a… La cantidad de población. Su cantidad de industrias. Regulaciones del soberano. Extensas operaciones comerciales. Philipp von Hornig. Escritor austríaco. Afirmaba que el poder de un país venía dado por sus excedentes de oro y plata. Todo lo demás necesario para su subsistencia debía proceder de sus propios recursos, sin depender de otros países. Planteaba que había que compararse siempre con el extranjero, porque la riqueza debía manejarse en términos relativos, ya que no dependía de la cantidad de riqueza absoluta que se poseyera, sino de su relación con la de países vecinos. Ya hemos llegado al final. Como ejercicio, te propongo que dejes en los comentarios las características que crees más importantes del mercantilismo. ¡Feliz día y hasta pronto!